Hola Hernán, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, por acá todo tranquilo. ¿Ustedes cómo están? Bien, todo bien. Por suerte, teníamos unos temitas con el audio hoy que no salieron muy bien, pero bueno, ya por suerte pudimos solucionarlo. ¿Ustedes por allá cómo están? Bueno, por acá bien, bastante, un poco más flexibilizados, así que nada, ya avanzando en más de... Por suerte, con los casos hay un poco controlados, todavía no hubo ningún rebrote ni nada por el destino. Sí, se habla un poquito, ¿no? O por lo menos acá en Argentina, se habló que con el tema del coronavirus en Europa quizás haya un rebrote, ¿eso es cierto? Y siempre ven que haya rebrotes, pero por una cuestión, hasta te diría, no digo natural, pero bueno, es un poco la consecuencia de volver a salir todos en la calle. Algunos, cuando salimos a la calle, tratamos de cumplir con las normas, y hay otros que claramente, no sé, por comentarte, el otro día yo pasé por... Justo yo vio cerca de la playa y había gente saludándose con un beso. Claro. Entonces, como decís, bueno, aprendimos, no aprendimos, como... Es un poco ahí la duda de lo que va a pasar. Claro, sí, ni hablar, por eso es muy importante, ¿no? El programa desde casa, pero bueno, no llamamos para hablar de todo este tema, ¿no? Que quizás ya nos tiene un poquito hartos, no sé si la palabra es harto, pero bueno. Llamamos para hablar de Vélez, ¿no? Por el gran laburo que están haciendo desde La Peña. Contanos un poquito, bueno, la historia de cómo surgió, cómo fue surgiendo, cuántos son, qué laburo vienen haciendo. Si querés te dejo un poquito la palabra, así nos vas comentando. Bueno, gracias. Bueno, la idea, la verdad, que surgió más o menos en el mes de octubre, a través de redes sociales, éramos cuatro en ese momento, a través de, bueno, una convocatoria que realizó Javier Moscatero, que es el presidente ahí de La Peña. Nos convocamos cuatro y, bueno, y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, Barcelona está con un crecimiento exponencial en los últimos diez años, desde todos los puntos de vista, turístico, cultural, bueno, deportivo, a través de Barcelona, México, ese combo. Y la verdad que empezamos a ver que había un montón de teñas, bueno, de clubes de Primera de Argentina, casi todos, mismo hasta ahí del Morón, de los Andes, hay de todos lados. Y dijimos, che, ¿por qué Vélez no está con una presencia más fuerte acá? Así que, bueno, con ese entorno y con un poco esas premisas, ameritaba estar presente y, bueno, nos pusimos en campaña y estamos con un crecimiento bastante importante, en lo que es actividades, en lo que es cantidad de herentes, hoy somos casi, es más, somos 40 adherentes, y pensar que en octubre éramos cuatro, y la verdad que, bueno, que un poco esto nos frenó, esta situación del virus, de quedarnos en casa, pero que, bueno, pues es solamente una pausa a todo, también las actividades que se vienen y todo lo que se hemos proyectado. Claro, qué locura, ¿no?, porque te escuchaba atentamente y arrancaron, ¿no?, siendo cuatro y ahora ya son 40 en la peña. Sí, 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 y la verdad que todos somos conscientes de que si vamos por la calle y vemos una camiseta de Vélez o Ali nos dice algo sobre Vélez, nada, tratar de atajarlo y comentarle la peña e invitarlo a que se sume, un poco es el trabajo de todos, como adherentes, ¿no?, de todos los que somos parte y todas las que son parte de esta peña. Claro, sí, 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 ni hablar. Y bueno, y ahora quizás un poquito los ayudó el tema de la venta del mono, ¿no?, allá al Español, eso fue un puntapié, con eso quizás les dio manija, ¿no?, para arrancar. Sí, la verdad que, bueno, con el Monito, con el Cholopost, tenemos una relación inmediata y que construimos en este poco tiempo, pero que, bueno, que la verdad que nos recibieron muy bien. Bueno, bueno, el Monito nos invitó a la cancha a ver el español, de hecho, Lombo se vino a jugar un par de veces para el equipito que tenemos ahí de la peña, que ahora, bueno, ahora la idea ya es armarlo más formalmente y participar en algún torneo, bueno, pero sí, la verdad que con los referentes del club, y para acá en Barcelona, la verdad que una respuesta inmediata y que se sostiene en el tiempo. Excelente, excelente. Y con el tema, estuvimos viendo por redes sociales, ¿no?, porque lo seguimos a todos ustedes, con el tema de la movida solidaria, ¿no?, con compatriotas uruguayos, si mal, decime, corregime si estoy en lo cierto, ¿cómo fue eso?, contanos un poquito cómo arrancó con la movida, ¿es para ayudar a gente de allá? Correcto, correcto. Bueno, surgió un poco con la necesidad, así como surgió también lo del tema de pandillas solidarias, así como surgió lo que está desarrollando el Departamento de Bele Social, y ahora una de las peñas en sus respectivos lugares, surgió un poco porque, bueno, vimos que la situación es una situación de emergencia global, y acá hay mucho argentino y mucho uruguayo que, bueno, están en situación vulnerable, familias, vos pensás que, para ser sinceros, argentinos y uruguayos casi el 70% trabajan en sectores que son muy golpeados, acá que fueron muy golpeados por la crisis, como es el sector gastronómico, o de enero, que, bueno, que cerraron. Entonces, muchos perdieron el trabajo. Claro, entonces, la verdad que empezamos a buscar una alternativa para solidarizarnos, para tratar de ayudar de nuestro lugar, y, bueno, la verdad que en esta alianza con otras peñas, en este sentimiento también de que somos todos compatriotas, de que todos somos argentinos y argentinas, que, nada, pusimos de acuerdo muy rápidamente, y la verdad que fuimos, a principios eran muy pocos, peñas ahí involucradas, también se metió el consulado uruguayo a trabajar con nosotros, y la verdad que hoy ya es un movimiento enorme, y continúan todas las semanas que hacen entregas, a familias, de alimento, de todo, de ropa también, así que, nada, seguimos con esa movida solidaria, bueno, esperando, y, finalmente, que se corte pronto, porque la situación ya haya mejorado para todos, y para todas, ¿no? Sí, claro, ¿no? No iba a hablar, y es increíble el laburo que vienen haciendo, porque esto, lo hablábamos un poquito ayer, ¿no?, entre nosotros por WhatsApp, que está bueno, que la peña, obviamente, se junta a comer asado, a ver los partidos de Vélez, eso, para algo, también son las peñas, ¿no?, y, bueno, es buenísimo que se junte afuera, en un bar, a comer algo, a ver el equipo de tus amores, pero está bueno que no quede solamente en eso, ¿no?, en hacer estas cosas, estas movidas, tener proyectos. A ver, por lo menos, nosotros creemos que Vélez es una construcción de muchos aspectos, ¿no? Digo, el motor, obviamente, es el fútbol y la pasión, pero que, claramente, Vélez es una construcción de muchas áreas, de muchas estructuras, de muchos departamentos, que forman parte de Vélez, lo educativo, lo social, lo cultural, y que, claramente, eso nos diferencia al resto. Vélez no es un club, como el resto. Vélez es diferente. Y, bueno, de esa forma, la verdad que, si mochea, hay que potenciar esto, que cada uno de los aspectos se pueden potenciar, y, bueno, y a partir de ahí, empezar a desarrollarnos, como vos decís, empezar a deslazar, desfuntarnos, que, obviamente, eso es un grupo humano que se armó muy bueno, que también funciona hasta mismo de protección, viste, porque acá nosotros no dejamos estar fuera del país, hay un lado B, cada vez que uno emigra a la Argentina, hay un lado B, hay un costo, y la verdad que esta contención que nosotros tenemos interna, es muy buena. Y la idea es esa, la idea es un poco continuar, obviamente, comento en los asados, viendo a Velez, buqueando, gritando, alentando a la distancia, pero, bueno, viene a difundir los valores que tiene el club, y que claramente nos ha enriquecido tanto a través de la historia. Sí, ni hablar, ni hablar, por eso, bueno, siempre decimos la ya conocida frase, ¿no? Velez es una familia y realmente es así, ¿no? Igual, tal cual, tal cual, y por eso la idea es esa, la idea es continuar en esa vía, en ese camino, y bueno, ahora un poquito frenados, pero bueno, también es un tiempo este, que nos permite, de alguna forma, tomarnos el tiempo para reflexionar, ya sea individualmente, como colectivamente, pero digo, bueno, aprovechemos este tiempo, también para planificar, y ver de cada futuro, qué podemos hacer. Sí, ni hablar, y con respecto al futuro, ¿no? Ya, quizás proyectando un poquito, ya de a poquito se va terminando todo esto del coronavirus, ¿tiene algún proyecto en mente, aparte de todas esas movidas solidarias, ¿tiene algún mente? ¿Todavía no? ¿Van paso a paso, para no apurarse? Bueno, mira, ahora como primordial es continuar con la acción solidaria, y tenemos algo previsto, que bueno, que nos estamos tratando ahí de armar, que es un poco un ciclo de charlas y entrevistas, tal vez con algunos referentes del club, pero un poco saliendo el típico vivo de Instagram, o sea, tratar de que sea una nota, no sé si llamar la piola, pero sí un poco más interesante, desde otro lugar, ver qué le interesa a cada uno de los individuos que le vamos a dar la nota, no sé, por decir que Bonito Vargas es fanático de los rompecabezas y la filosofía. Bueno, tal vez nos animamos a adentrar un poco en esos terrenos, para también ver otro perfil, que es de cada uno de los que vayan a participar, y después sí, nosotros estamos muy atentos a la cuestión, bueno, como te dije, tenemos chance ahora de armar un equipo, participamos en un torneo Interpeñas, que fue el primero de la peña, y la verdad es que eso unió por demás al grupo, y queremos continuar con esa faceta deportiva, representando a Vélez, y desempeñar las actividades que podamos conectar, acá a través tal vez de la Generalitat o de ONG, y bueno, como yo decía, los Vélez es una construcción de muchos aspectos, bueno, tal vez potenciarlo, digo, no sé, hay cuestiones culturales, y bueno, tal vez nos podemos sumar, y presentar un stand, en alguna muestra, y hablar sobre Vélez, y difundir sobre Vélez, y me parece que eso es una construcción, pero bueno, paso a paso, porque a veces Barcelona también es una ciudad que avasa ya por momentos de ofertas y de cuestiones, entonces al momento de elegir hay que ser, de alguna forma, eficiente, y no hacer por hacer, y bueno, y que después por ahí los resultados no sean los que sentamos. Claro, claro, y la última, Gustavo, que te hago para ir cerrando, así no te molestamos más, ¿alguna anécdota? Puede ser con algún hincha de otro equipo, con hinchas, qué sé yo, de Barcelona, algo que digas, mirá que loco esto que me pasó, relacionado con Vélez, ¿no? Obviamente. Sí, mirá, acá lo que nos pasó un poco, como experiencia, que era nuestra primera vez, y digo, con experiencia a nivel, digo, mía, primera vez a nivel Peña, que fue participar un poco en el torno Inter Peña, que está acá en Barcelona, y la verdad que es un movimiento enorme, acá que hay de Peña, desde todos los países, y la verdad que fue un ambiente que se vivió, en las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se vivió un ambiente que parecíamos que estábamos jugando, no sé, en cualquier barrio de Buenos Aires, o en cualquier sitio del país, porque la verdad que fue un ambiente increíble, la verdad que nosotros sorprendimos, y gritaba, y le encantaba hasta San Lorenzo, y todo esto con el campeón en medio, y los de Boca con los de River, y todo el cotillón que se arma, la verdad que es una preparación, de todos los que estamos acá, y todas las que estamos acá, y que nada, que la verdad que fue muy lindo, y la verdad que, que nada, esperamos, esperamos el próximo torneo, con mucha ansiedad, para volver a estar, y nada, y tratar obviamente de, vamos a hacerlo, ya que salimos tercero, ahora vamos a ir por el tiro. Excelente, aparte, primera participación, y ya metieron ahí un podio, así que, hay que superarse, y en el próximo, por favor, no sé si el primer puesto, pero, no sé, segundo, vamos a estar, vamos a estar, las ganas están. Excelente, bueno, tremenda movida, la verdad es que, nos alegra mucho hablar con vos, porque es lo que decíamos un poco, al principio del programa, Vélez no es solamente fútbol, por eso, está bueno, y nos encanta hacer estas notas, para que la gente también, que quizás, nos escucha, se desentere, todas las movidas solidarias, que van haciendo, y desde tan lejos, encima, que quizás, muchas veces, lo hablamos también con amigos, compañeros, muchos hinchas de Vélez de acá, quizás, o le da bronca, a uno que quizás, no van a la cancha, o no se preocupan, por ayudar al otro, o no al prójimo, y ustedes de allá, hacen todas estas movidas, y es para remarcarlo, y bueno, para felicitarlo, porque aparte, hace muy poquito tiempo, que están desde octubre, así que, te mando un abrazo grande, los felicitamos, está Lore, también del otro lado, que vos no la escuchás, porque, si no se escucha todo muy bajito, pero, estamos acá con Lore, escuchando, y con Tincho también, así que bueno, te felicitamos, los felicitamos a todos los chicos, de la Peña, les mandamos un abrazo, muy grande, y ya saben que, lo que necesiten, difusión, lo que necesiten, estamos acá para ayudar. Bueno Hernán, gracias por tus palabras, el saludo ahí también a Lore, Martín y a Tomás, que están ahí, y bueno, desde nuestro humilde lugar, continuar en esta misión, de nada, de difundir y posicionar el grupo, lo que se pueda, de la mayor forma posible, y nada, para seguir construyendo, un vele más grande, día a día, y bueno, agradecer ahí, a todos los adherentes, por el compromiso, que demuestran día a día, que han sido pertenencias enormes, y pues, nos agradecer también, al departamento de Peñas del Sub, que también nos da un apoyo, muy importante, y su nexo, el canal limpio, de comunicación, y de información, que nos ayuda mucho, y bueno, y agradecerles a ustedes, por el tiempo, y la predisposición, excelente, Gustavo, te mandamos un abrazo gigante, y bueno, a seguir laburando desde allá, y a cuidarse, y lo último, para decir, que obviamente, están todos los fortineros, y las fortineras, invitadas a que nos sigan, por nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, y en Facebook, afuera, y contar con Peña, Vélez Barcelona, y nada, obviamente, cualquier persona de Vélez, que viaje, y nos quiera contactar, y siempre es bienvenido, que algún asado, se puede llevar, así que nada, un saludo para todos, y gracias por el tiempo, y por la ayuda que nos brista. Excelente, gracias, Gustavo.